La práctica de comprar un casa y hacer un bomeo es algo que está sucediendo constantemente. Es un tipo de reciclación de hogar. Naturalmente, los habitantes que compran un casa crean toda la identidad propia, agregando espacio aquí, adaptando cierto espacio. Y te haré como colaborador de Stylish Living, y yo te haré idea, me haré un proyecto que está sucediendo. El proyecto que te más te apete es el proyecto aquí, un de suprome proyecto. Trendy Home by Trendy Home Builder and Contractor. ¿Quién no quiere este valor de Nancas? La mayoría de nosotros no sabe cómo lograr este aquí. Tiene cierto factor con tu humor al grande. Desafortunadamente, el ser común y corriente no sabe qué es aquí, pero de manera de nuestro makeover consultant, Tarita Aralita, demostró que no te toma mucho más. Con un budget modesto, un dosis generoso de creatividad y un así no llamar Good Old Fashioned Elbow Grease para lograr este aquí. ¿Quién no está realizando que invertiendo un ticket de Nancas para lograr este valor de este aquí? De la edición aquí, me quiero mostrar vosotros que rincando un ticket más de Nancas y haciendo cierto cambio en el valor por subir significadamente. Es casi que aguarda comprar un valor de $230,000. Rincando $50,000 de NG, ahora que no hay casa valorando $370,000. Entonces, está muy bien. En el caso, solo tiene tres cámaras y un baño. Nosotros sabemos que es un ticket difícil, si hay un ticket más grande. Entonces, nos vamos a comenzar para probar un baño más de Nancas. Nosotros vamos a poner el plato pronto y nos vamos a cambiar todo el saque. Para mí, con turcos, el maestro mira cuatro cámaras que lo beneficia más tanto de inversión. También necesita requerir más que simplemente dar un facelift, no un espacio. El cámar aquí me está de dos cámaras. Nosotros quiebamos la muralla y nos vamos a incorporar un baño. Nosotros nos vamos a poner el chitro y aquí en la rincón un baño de cámaras. Haciendo así en el caso aquí un caso de tres cámaras y dos baños. Nosotros vamos a poner el agua como nos hace este aquí. De el baño, me quiero crear un spa look. Para este mes, me gusta el color verde, me gusta el acento de piedra y color natural, que es el color brown y beige. Nosotros ponemos el bello y ahora sí que podemos hacer un buen abocas mes, donde no nos va a ir a un caminar. ¡Hope y dos! Un día trícina más grande de un remodelación, está la creatividad de una persona para crear un espacio funcional de un espacio muerto. Para crear un sitio extra, no se añade un bar dentro de una ventana. Esa aquí está solamente en una ventana, que está separando la sala y el comedor. Nosotros ponemos un bar y nos ponemos un barstool, que estén en otra banda, para que ahora nos vamos a poner el agua y gas, y nos vamos a poner el lugar para que se vende. Y esa aquí está así el lugar más que se vende, que nos vamos a poner el centro y en la cocina, y en la sala y todos están juntos en un remodelación. De la cocina, no me sirve mucho mucho. La cocina está en un buen estado. En la cocina está cambiando el top verde para un brin de Corián y cambia el enfato para tener un look más moderno. Tiene diferentes opciones para crear más espacio. Esa aquí está en un botón de más valor en la boca. Para crear un de tres camber, nos hace el garaje camber. Nosotros con el chitro creamos un bar de Waxhop y una otra banda camber. Y así nos vamos a poner en el casa. Si ya hubo tenido un budget para un makeover y te desea desarrollar tu experiencia sin costo adicional, subí a Stylish Living su Facebook page y contanos de un buen proyecto. Y ahora es un tip de Trendy Home Builder. En lugar de usar bloques para separar dos espacios, usa chitro. Es más rápido y económico y es reversible. Y si tú no te rígas, maneja un baño, opta para un sheetrock water-resistant. Para información y ver el tópico de una manera exacta, toma contacto con Trendy Home Builder 593-8345. Cuatro, cinco.